Esta es canción para todas las canciones, porque ellas son reina de las expresiones. Cualquier canción, aunque tenga sus errores, se condecoran con honores. Las canciones son canciones y se respetan. Y tú loco, loco, pero yo tranquilo. Y tú loco, loco, pero yo tranquilo. Siendo un zapatero, yo no, siempre se ve en el hilo. El tipo se vuelve loco, 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 yo tranquilo. Y tú loco, loco, pero yo tranquilo. Y tú loco, 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 pero yo tranquilo, como Roberto me dijo. Llegó el ageteo contra el Roberto. ¡Oh, God! Aquí parado en la espina, con cáncer del yo debo. Y me voy cuenta enseguida.